Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a pandilleros cuando recogían el dinero de la extorsión en la libertad. Los pandilleros cayeron en la trampa de las autoridades. La Policía Nacional Civil capturó a dos terroristas de la MS-13. Tras un operativo de extorsión controlado donde exigían 400 dólares a un agente encubierto en Colón la libertad. De acuerdo con las autoridades, estos criminales amenazaban con asesinar y dañar a su familia. Y no les entregaba esa cantidad cuando llegaron al lugar acordado. El agente les entregó recortes de papel con los que fueron capturados los terroristas. Fueron identificados como Eduardo Antonio Murilla Elías, alias Maldito y Brenda Lisbeth Flores Ardón, alias La Loca. Quienes se enfrentarán cargos por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Ahora estos criminales no verán más la luz del sol porque estarán en prisión por muchos años. Ya son varios los delincuentes que han capturado de esta manera. Les ponen bocados para que caiga la Fiscalía General de la República. Esta manera es como han capturado a muchos de estos delincuentes. No saben a quién están extorsionando. Lo único que quieren es hacer dinero. Dinero fácil que les cuesta su libertad. En estos momentos están presos. No hay nadie que los pueda sacar, ni el mismísimo presidente Najib Bukele. Puro golpe a la MS-13. Capturan a ocho colaboradores en cabañas. A través de las redes sociales, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó un duro golpe a la estructura MS-13 como resultado de la operatividad en el cerco cabañas. Con esto les seguimos demostrando que estamos ganando esta guerra contra pandillas. No daremos ni un solo paso atrás, expresó el funcionario. De acuerdo con la información, se trata de seis hombres y dos mujeres que colaboraban con la pandilla. Los ocho detenidos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas. Además, en el procedimiento se les incaptó dos celulares, dos motocicletas, dos tarjetas de circulación, una libreta de ahorro, un fusil y documentos de estructuras públicas. Todo esto forma parte de la evidencia para continuar con el debido proceso y someter ante la justicia a estos cobardes criminales quienes deberán pagar con décadas en prisión por sus delitos, expresó Villatoro. Aunque no lo parezcan, estos son asesinos y extorsionistas. Los viejitos que aparecen en las imágenes los ocupan para extorsionar por esta razón que los investigan y los capturan en operativos sorpresas. Estos bandilleros son necios y no quieren entender que el gobierno del presidente Najibu Kels que manda capturan a presunto veterinario quien sulturó con alambre a canino en Aguachapán. El sujeto detenido enfrentará cargos de acuerdo con el artículo 261-A de Código Penal. Se refiere al delito de maltrato animal presidente a de honorem del Instituto del Bienestar Animal IVA. Guillermo Hasbun informó en sus redes sociales que el equipo en colaboración con la Policía Nacional Civil realizó la captura de un individuo en relación con un grave caso de maltrato animal. En la localidad de Tacuba, en Aguachapán, el sujeto detenido enfrentará cargos de acuerdo con el artículo 261-A de Código Penal que se refiere al delito de maltrato animal. Los hechos que llevaron a esta detención están relacionados con el canino de nombre Cacaste, un querido animal de compañía que sufrió innecesariamente debido a un procedimiento imprudente llevado a cabo por el detenido. El individuo, un presunto veterinario realizó una sutura en la herida de canino utilizando grampas y cuerdas de guitarra, una acción que no solo carece de ética profesional, lo que causó un sufrimiento innecesario al animal perjudicando gravemente su bienestar. Este pobre animalito fue atacado por un pitbull, este enfermo mental usó alambre para torturar a este pobre animalito. Esto no es lo que le enseñan a estos veterinarios, es por eso que lo capturaron inmediatamente. Gracias a Dios este animalito ya está en Chivopets y lo están cuidando. Este delincuente va a pagar por la tortura que le hizo a este pobre animal. La policía anda detrás de estos irresponsables. Capturan a MS que pensó que iba a recuperar su libertad luego de pagar con una condena. Un terrorista de la Mara Salvatrucha MS-13 que pensó que iba a recuperar su libertad luego de pagar una condena fue arrestado nuevamente por agentes de la Policía Nacional Civil. La tarde del miércoles se trata de Ezequiel y Macizabas, quien dentro de la estructura es también conocido con el alias de Visco. Es un peligroso terrorista de la MS-13 quien pensó que iba a recuperar su libertad. Luego de pagar una condena por homicidio agravado detalló la policía. Las autoridades agregaron que Izabas tiene antecedentes delictivos por los cargos de agrupaciones ilícitas. Procesión y tenencia de drogas y robo agravado. La policía indicó que será enviado a las rejas del centro de confinamiento del terrorismo. Ya no hará más daño a los salvadoreños honrados en la guerra contra pandillas. Ningún homicida volverá a las calles. Sentenciaron autoridades. Los pandilleros ya no pueden seguir matando. En El Salvador está prohibido. Estos asesinos le anden quitando la vida a la gente inocente. Ahora en El Salvador las leyes se respetan. Todos los que matan son capturados. Este gobierno está capturando a todos estos psicópatas. Que lo único que saben hacer en El Salvador es quitarle la vida a personas inocentes. Este país lo están limpiando de estos criminales. Ya no va a quedar ni uno solo suelto en las calles. O quisieron cambiar y todavía están de necios extorsionando en El Salvador. Todos son los remanentes de pandillas que el gobierno anda buscando en cantones, colonias y cerros de El Salvador. Hasta aquí las noticias por favor denle en me gusta. Los invito a que se suscriban a mi canal.